Pues sean ustedes muy bienvenidos desde México, desde la cueva, que es el último reducto, el último bastión de la bohemia mexicana. Tengo el privilegio de presentar y de encontrarme con una de las artistas más destacadas de Cuba ante el mundo, embajadora del legado más importante que nos han heredado los grandes hombres de la lírica internacional. Yo creo que de todos los artistas de Cuba, ella es la más completa, porque es instrumentista, es maestra de ensamble coral, se graduó de la academia de música, estudió además ensamble coral, hizo posgrados en Europa y ha recorrido el mundo, más de 30 países, discos, películas, participaciones en teatro, en radio, en televisión, pero sobre todo de todas esas voces grandes como Elena Burke, como Mara Portuondo, como Moraima Secada, como Celia Cruz, Olga Guillot, la que sigue después de ellas y además una leyenda viva, joven, todavía joven, pero con una amplia trayectoria. Es una amiga a quien tengo el enorme privilegio de abrazar esta noche y de compartirles a todos ustedes. La presento yo porque somos anfitriones de este lugar, sin embargo, el privilegio es mío. Voy a gozarla y vamos a presentar un espectáculo para ustedes que se llama En Blanco y Negro. La punta de lanza de este espectáculo es una canción que hicimos juntos en un video, en una participación, una canción que ya me había cantado Argelia, ya le traía yo ganas a esa canción desde entonces, desde su primera visita a un lugar especial que ya no existe. Sin embargo, hoy vamos a recrear esa canción Somos Dos y muchas otras que juntos hemos compilado en una antología musical que integra a México con Cuba, a Cuba con México. El orden de los factores no altera el producto. Vamos a iniciar desde la trova tradicional de Sindogaray, recorriendo el universo armónico, melódico y poético de la canción. Una pinceladita de Puerto Rico, pero sobre todo concentraremos el repertorio en México y en Cuba. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar con todos nosotros. Y nada, por primera vez un espectáculo que está por demás decirlo, sin precedentes, porque son dos voces, dos pianos, pero un solo sentimiento. A través de En Blanco y Negro presentamos a ustedes a Doña Argelia Fragoso y su servidor Rodrigo de la Cadena. TENERTE Aún es más hermoso que quererte Saber que estás presente, que no habrá una despedida Aún cuando no nos trate bien la vida Tú y yo, en este mundo delirante Somos dos para empezar de nuevo Como el sol que nace día a día Y en su esplendor se hace la magia Nace la vida Somos dos Y el mundo gira Y siempre Somos dos Y entre dos El alma suave y limpia Ha de volar Abriendo los caminos Para andar Y siempre somos dos Sabiendo navegar Por entre cielo y mar Somos dos Por entre cielo y mar Somos Somos Dos Somos dos Somos dos Y el mundo gira Y siempre Somos dos Y entre dos Y entre dos Somos dos Sabiendo navegar Por entre cielos Por entre cielo y mar Somos dos Somos dos Somos 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 Dos 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 Que rico, que rico cantar contigo Argelia Muy bienvenida Muchas gracias Rodrigo Un placer Un placer enorme Estar aquí contigo Efectivamente teníamos esa deuda De hace unos años De juntarnos De hacer música De compartir piano De compartir emociones Y me da mucho gusto Mucho gusto Porque Hay una mancuerna Hay una Hay un entendimiento Entre nosotros Muy particular Es simbiótica Si Y yo lo disfruto Y yo creo que tú también lo disfrutas Igual que yo Hombre Agradezco tus palabras del inicio Esas comparaciones Con las grandes voces De mi cultura Y de la cultura Latinoamericana Hispanoamericana Después de ti ya no hay más nada Mana Muchas gracias mi niño Y sobre todo también Por eso de joven Eso me encantó también Espero que el público disfrute esta bohemia Cómo no Este Yo creo que sí Es un espectáculo Que estamos presentando En todos lados Que está en disco Pero ahora lo queríamos hacer así Para que la gente lo deje corriendo Ahí está El repertorio lo seleccionamos juntos Y sobre todo las canciones cubanas ¿Cuál viene? ¿Qué se te antoja? Mira Vamos a hacer una canción Preciosa Que hace mucho Que yo canto Hace muchos años Ojos malignos ¿Qué te parece? De Juan F. Pichardo Vamos a hacerla Ahí va Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien las mire Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse Que no puede uno mirarse Mirarse en ellos Que no puede uno mirarse Mirarse en ellos Mirarse en ellos Las miradas de tus ojos son tan sutiles Son tan sutiles Son tan sutiles Que penetran en el alma de quien las mire Son tan sutiles que penetran en el alma de quien las mire Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse Que no puede uno mirarse Mirarse en ellos Que no puede uno mirarse Mirarse en ellos Más como sabes Que tus miradas Tienen hechizo Miran con imprudencia Y maleficio No me mires No me mires A los ojos A los ojos Porque no quiero Que tu mirar penetrante Me deje ciego Que tu mirar penetrante Me deje ciego Que tu mirar penetrante Qué rico, qué rico, qué rico cantas, qué rico tocas Igual, igual lo digo de ti Es un gustazo hacer cosas contigo Y yo contigo Bueno, vamos a salirnos del club del elogio Y vamos a recordar ahora Un bolero Que me encantó que seleccionaras Porque creo que es Una de las canciones que además Más se prestan para ser segunda voz Exacto Es muy dinámico Muy melódico Y tiene una letra hermosa De Héctor Flores Osuna Compositor y autor Y pues es muy popular en Cuba ¿Por qué dijiste esta? Te gusta volver a esos lugares Sí, sí, sí Es una canción que escuché Desde mi infancia Mi padre y mi madre cantaban Y lo hacían a dúo Mi padre hacía un dúo muy bonito Muy lindo Y entonces es traer ese recuerdo También a ti y a mí A través de esta canción Que además es Como tú dices Una canción preciosa Con una construcción Muy particular Que da gusto hacerle a dos voces La verdad Y además Para quienes nos están escuchando Aquí en la sabrosura de la bohemia Y allá En la grabación que estamos haciendo La letra es importante Dice Allí Donde te conocí Quiero verte otra vez ¿Quién no ha vuelto con su pareja A ese lugar donde fue El primer encuentro Exacto La primera cita Es un poema Hecho canción Sí, precioso Vamos Allí Allí Donde te conocí Quiero verte otra vez Allí Bajo aquel flamboyán Allí te esperaré Y allí Donde te di mi amor Donde al fin nos quisimos Con loca pasión Allí No lo olvides mi bien Tú sabes Tú sabes Que te espero Sabrás Lo que sufro por ti Desde que te perdí Jamás Te volveré a ofender Te volveré a mentir Te volveré a mentir Y allí Volveré a renacer Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Y habrá Paz y felicidad En nuestro querer Y allí Donde te di mi amor Donde al fin Nos quisimos Con loca pasión Allí No lo olvides Mi bien Tú sabes Que te espero Sabrás Lo que sufro por ti Desde que te perdí Jamás Te volveré a ofender Te volveré a mentir Te volveré a mentir Y allí Volverá a renacer Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Y habrá paz y felicidad En nuestro querer Pero ya nos regresamos Para México Y cuando estábamos conversando ¿Verdad Argelia? ¿Qué incluir en este repertorio? Que nadie se metió Más que tú y yo Elegimos boleros Pero te dije Oye Como que está muy para allá Para allá Para la isla ¿No? Del otro lado del Caribe Vente para acá Claro Entonces me dijo Bueno Hay un bolero Que significa mucho Porque es como Una de las banderas Del Ven y More El bárbaro El ritmo Que grabó esta canción Que incluso Durante un tiempo En su tumba Alguien inscribió Porque viviste Con mucho corazón Beni De sus grabaciones Hechas en México De una compositora Que fue nuestra amiga Mutua Y ahora está en el cielo Y seguramente disfrutará Lo que vamos a hacer Porque se la dedicamos Con todo el corazón Y con mucha luz Con mucho Ahora sí que se la dedicamos Con mucho corazón Corazón Así es Y si encontraste En mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Pides cariño No pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado De mi pasado Preguntas todo Que como fue No sé decirte Como fue Si antes de amar Debe tenerse Fe Dar Por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No 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 lo que hay En ti Yo Para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Me sobra mucho Pero mucho Corazón No 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 De mi pasado, preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar Debe tenerse, debe tenerse Fe, dar, dar por un querer Dar por un querer La vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho, mucho Corazón Corazón Bueno, este es un disco México-Cuba ¿Pero qué te parece si ahora hacemos esta canción mexicana Que es considerado el primer bolero popular de México? Nació en el sureste, se llama presentimiento, es campechano, con versos de Pedro Mata y la música de Emilio Pacheco Un himno en Campeche y para toda la vida nacional y las generaciones que de ellas se han desprendido Significa mucho que tú cantes nuestra trova, nuestro bolero y hagamos ese presentimiento y esos brazos morenos como los tuyos que serán mi dogal Así es, con gut Gracias por ver el video Sin saber que existías te deseaba Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé Sin saber que existías te deseaba Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste Por mi camino tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije son mi destino Y esos brazos morenos son mi local No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije son mi destino Y esos brazos morenos son mi local Y esos brazos morenos son mi local La infalible agudeza Y vaya que es infalible tú lo sabes De mis sentidos Me vaticina Que esta noche será larga Y para esas musas y esos bohemios Que saben apreciar Las canciones También hechas que la gran mayoría Que estamos cantando Ya superaron el siglo Pero ahora ¿Qué te parece si nos vamos a Puerto Rico? ¿Cómo no? Y consideramos a Borinquen En el repertorio A través de la obra del Jibarito Y a todos los que están aquí presentes Pues espero que les traiga Bellos recuerdos Se llama Silencio Y es una canción Que ha sido considerada Un parteaguas También En la manera de hacer canciones Por parte de Rafael Hernández Pues Hagámosla Nada más pero quedito Porque se están durmiendo Los nardos y las azucenas Argelia Fragoso Rodrigo de la Cadena En blanco y negro Duermen En mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma Mi alma Muy triste Y pesadosa A las flores Quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero Yo no quiero Que las flores Que las flores Que las flores sepan Los tormentos Que me da la vida Si supieran Lo que estoy sufriendo Por mi pena Morirían También Silencio 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 Que están durmiendo Los nardos Y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando morirán Silencio que están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando morirán Algo que nunca he podido hacer con nadie Es lo que hago contigo Porque además de que tu registro ¿Qué registro tienes? ¿Eres contralto? Contralto O sea que puedes cantar igual que un tenor O casi un barítono también Alcanzas unos graves maravillosos Y tu voz es pastosa Y tu voz es dura, es fuerte Es presencial Y pues cantar contigo es un deleite Y además con tu musicalidad Te vas para arriba, me voy para abajo Nos hacemos dos A veces no sé ni para dónde Pero llegamos al mismo punto Nos sale muy bien Nos sale muy bien Pero eres pianista Y esa es otra cosa que muy pocos cantantes Tienen Por eso esa conversación que estamos teniendo Y esa simbiosis que estamos logrando Pero hay un género que une a Cuba y a México Ese género es el danzón ¿Por qué no aprovechamos nuestra pianística Y hacemos una versión instrumental A ver qué le parece al público A quienes nos están escuchando ¿Cómo no? Y hacemos dos danzones en uno Muy bien El danzón más popular de México Que es Nereidas ¿Y cuál es el de Cuba? Almendra Pues hagamos Almendra con Nereidas Ahí está Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, de vez en vez. Claro que sí. O sea, no te rajas. No, yo me las echo, claro que sí. Pues a ver qué sale ¿No? Pero ¿Qué te parece si esta vez en vez de que se oiga así Como que mariachezca Le metes cubanía Y yo ahí trato de seguirte La acubaneamos Bueno, vale Ese Fernando Zeta Maldonado Se llama Volver, Volver A ver qué sale Y que la canten todos, ¿verdad? Obvi Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos teníamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Y me muero Por volver Volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Y volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Hay una cosa muy simpática que pasa Entre tu tierra y la mía Y es que nos peleamos la paternidad De las canciones Sí Y a veces ignorando Realmente Los autores No es porque nos lo peleamos Sino Que son tan familiares Para nosotros Sobre todo en Yucatán De donde son mis raíces Que Pensamos que son yucatecas Pero son cubanas Pero también sucede lo mismo en Cuba A mí me ha tocado ¿Cómo no? Me dicen Oye chico Eso es cubano Eso no Eso no Tú no digas Cosas que no son Tú no sabes de eso Tú no sabes de eso Esa canción es de Uh De año Y son yucatecas Bueno Benny se consideraba mexicano Y había que decir Que era cubano Y no Que es de México Qué bonito Pues entre la trova De Yucatán Y la trova De Cuba Vamos a encontrarnos En ese punto en común Que sí Es de Cuba Es de Eusebio Delfín Que se llama ¿Y tú qué has hecho? Pero la gente le dice En el tronco de un árbol Sí Una historia Sí, sí Además es un poema Porque fíjate Cómo el árbol Se humaniza ¿No? Es una conversación Entre la niña Y ese árbol Es una cosa preciosa Y la lectura Que le quieran dar A ustedes Pues es ya Parte De La individual Y legítima Libertad de pensamiento Porque el árbol También puede ser Uno de esos viejos Robles Del amor Que le quieran dar Bien del amor En el tronco de un árbol, una niña Grabó su nombre hinchida de placer Y el árbol conmovido allá en su seno A la niña una flor dejó caer En el tronco de un árbol, una niña Grabó su nombre hinchida de placer Y el árbol conmovido allá en su seno A la niña una flor dejó caer Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre Y tú que has hecho de mi pobre flor Música Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre Y tú que has hecho de mi pobre flor Argelia, cuéntale a la gente Ya hicimos, quisiera Pero otro de los mejores temas Es de un compositor de alta escuela Autor de la zarzuela más famosa de Cuba Que es Cecilia Valdés ¿Quién se imaginaría que un compositor de zarzuelas Y de música de concierto También se aventó su bolerito Que estaba incluido en una de sus obras? No, porque el maestro Roy también Trabajó mucho, mucho en cine En películas Acompañando grandes artistas Y tenía esa capacidad Diversa Exacto Y en la composición era uno de los grandes Y esta canción Yo siempre digo cuando la canto Que es lo que todos pedimos En algún momento de nuestras vidas A alguien O a algo Que es Que lo quieran a uno Creo que eso es lo más lindo Que puede existir Así que te invito a que me acompañes ¿Nos queramos mucho? Sí, sí, por favor ¡Gracias! 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 Mis sufrimientos Acallaré Acallaré Yo, con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. ¿Cuánto se quiere de veras? ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible, mi cielo, tan separados, vivir. ¿Cuánto se quiere de veras? ¿Cómo te quiero yo a ti? Sí, es imposible, mi cielo, tan separados, vivir. Tan separados, vivir. Tan separados, vivir. ¿Cuánto se quiere de veras? ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible, mi cielo, tan separados, vivir. ¿Cuánto se quiere de veras? ¿Cómo te quiero yo a ti? Yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados, vivir. ¿Cómo te quiero vivir? Tan separados, vivir. ¿Cómo te quiero vivir? ¿Cómo te quiero vivir? Ahora, ¿qué sigue? Argelia Fragoso. Ahora vamos a hacer, fíjate, una canción hermosísima. ¿Moderna o vieja? No, de las tradicionales cubanas. Que han cantado muchos grandes intérpretes nuestros cubanos. Barbarito Díez, Rosita Fornés. ¿Cuál? María de los Ángeles Santana. Y vamos a hacer las perlas de tu boca. ¿De quién es? Eliseo Grenet. Ah, Eliseo Grenet. Oye, esta canción yo creo, bueno, no sé qué piensen ustedes después de que la escuchen, pero creo que tiene un doble sentido por ahí, un poco en torno a lo, más allá de lo lúdico y de lo amoroso y de lo pasional, yo creo que esta canción ya raya en la orfandad, o sea, que tiene escasez de progenitora, diríamos aquí en México, otra palabra que no tiene, es padrísima, es una gran canción, pero ya se va a lo erótico. Hagan un análisis de la letra, porque dice, para luego arrodillarme ante tu boca y pedirle de limosna una sonrisa. A ver. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a abrir, a destapar el estuche. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo. Me provocan, nena mía, loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Esas perlas que tú guardas con cuidado Esas perlas que tú guardas con cuidado En tan lindo estuche de peluche rojo Me provocan, nena mía, loco antojo De contarlas con cuidado De contarlas beso a beso enamorado Quiero verlas, quiero verlas Quiero verlas como chocan con tu risa Quiero verlas alegrar con ansias locas Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirle de limosna una sonrisa Esas perlas que tú guardas con cuidado En tan lindo estuche de peluche rojo En tan lindo estuche de peluche rojo Quiero verlas como chocan con tu risa Quiero verlas alegrar con ansias locas Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirte de limosna una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa Mira, dentro de todas estas cosas que hemos hecho Yo te pedí que hicieras esta canción Es el primer bolero de su autor Fíjate que interesante Y yo la canté desde que conocí la canción Y quisiera pedirte que la hicieras O sea, que la cante yo solito Sí, por favor Órale, bueno, pues ya hemos hecho dúos Es de Pablo Milanés, ¿verdad? Sí, es tú mi desengaño Yo creo que esta canción marcó un par de aguas En la creación musical, ¿verdad? Sobre todo de Pablo Milanés Viniendo ese feeling Esa influencia de todo lo que él había recibido Los cuartetos Es una hermosa, hermosa canción Bueno, cantamela Difícil Pues hagámosla Pero a dos pianos, ¿no? Sí, vale Hacemos Cuando siento Que tu imagen se me esfuma Mi tristeza ya la logro disipar Y es que era tu figura La causante de mi mal Pocas veces el amor había encontrado Y en tus besos lo creía adivinar Pero hiciste la traición equivocada Al final Y ahora vienes diciendo Que siempre me has querido Que no has vivido sin mi cariño Que me has amado con frenes y corazón Mira tu fin Porque ahora no te quiero Te lo juro Y tus besos no me pueden importar Porque tengo un nuevo amor que te aseguro Mi vida le voy a dar Y ahora vienes Diciendo que siempre me has querido Que no has vivido sin mi cariño Que me has amado con frenes y corazón Mira tu fin Porque ahora no te quiero Te lo juro Te lo juro Y tus besos no me pueden importar Porque tengo un nuevo amor Que te aseguro Mi vida le voy a dar Andale Y ahora con qué nos seguimos Para no perder este sabor Bueno Esta canción Está entre la lírica Y la Y la canción popular Cubana Digamos la trova No exactamente Es parte de la trova Pero también parte de la canción lírica cubana Luis Casas Romero Es el autor De una bellísima canción Como decir María Grieber Aquí en México Está ahí en ese linde Entre lo popular Lo lírico Le cuona Le cuona Exactamente Esta canción Transita ese camino Dila tú ¿Cómo se llama? No pues no sé Tú dime cuál es Y si llego a besarte Ah y si llego a besarte De Luis Casas Romero Te beso Nos besamos ¿Cómo se llama? Dicen que tus caricias No han de ser mías Que tus amantes brazos No han de estrecharme Y yo he soñado anoche Que te quería Y aunque después Me muera Quiero besarte Dicen que tus caricias Que tus caricias No han de ser mías No han de ser mías Que tus amantes brazos No han de estrecharme Y yo he soñado anoche Que me querías Y aunque después Y aunque después me muera Quiero besarte Dame un beso Y olvida Dame un beso Que me has besado Yo te ofrezco Yo te ofrezco La vida Si me la pides Que si llego a besarte Como he soñado Ha de ser Imposible Que tú me olvides Que te ofrezco Que te ofrezco Que te ofrezco Dame un beso Y olvida Y olvida Que me has besado Yo te ofrezco Yo te ofrezco La vida Si me la pides Que si llego a besarte Como he soñado Ha de ser Imposible Imposible Que tú Me olvides Dicen que tus caricias No han de ser mías Fíjate Rodrigo Tú me regalaste Hace un rato El bolero Tú me desengaño ¿Verdad? De Pablo Pero ahora te toca a ti cantar Exacto Yo quiero regalarte Esta canción Igual de hermosa De Sindogaray Uno de los grandes De la trova cubana La tarde Padres de la trova La tarde para ti La tarde Especial Literalmente esto es En blanco y negro Piano blanco Piano negro Tú blanco Yo negro Qué mejor Que una canción Que se veía en fotografías Blanco y negro Sí señor Así es Para ti Gracias La luz Que en tus ojos arde Si los abres amanece Y si los cierras parece Que va muriendo la tarde Y si los cierras parece Amanece Que va muriendo la tarde La luz La luz Que en tus ojos arde La luz que en tus ojos arde Que va muriendo la tarde Que va muriendo la tarde Las penas Que a mí Me matan Son tantas Que se atropellan Y como de matar me tratan Si agolpan unas a otras Y por eso no me matan 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 Las penas que a mí me matan Son tantas que se atropellan Y cómo de matarme tratan Se agolpan unas a otras Y por eso no me matan Mira, no te creas, pero aquí en México nos ponemos Dicen, ya que canten más de aquí Y en Cuba han de estar igual Y quienes nos ven en todas las partes Mira, todos los cubanos Que hayan nacido en Cuba En dondequiera que viven Siempre serán abrazados con amor Por mis paisanos mexicanos Siempre Pero el abrazo de esta ocasión es musical Pero yo le voy a pedir a Argelia Que se cante ahora una de las clásicas De los clásicos boleros yucatecos Que es de Guti Cárdenas En la música Y la letra es de Ricardo López Méndez Vamos a recordar Quisiera ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera preguntar a la distancia ¡Gracias! Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntar a la distancia Quisiera preguntar a la distancia La distancia Que es de la distancia Quisiera preguntar a los ocasos Si aún es tu corazón nido vacío Para poder soñarme entre tus brazos Para poder soñarme entre tus brazos Y allá en tu corazón Dejar el mío Quisiera preguntar a los ocasos Quisiera preguntar a los ocasos Si aún es tu corazón nido vacío Si aún es tu corazón nido vacío Para poder soñarme entre tus brazos Y allá en tu corazón En tu corazón Dejar el mío Te confieso, Argelia Que de todos los trabajos que he hecho Bueno, yo no trabajo, yo hago lo que me gusta De todas estas aventuras Y sueños cumplidos El más acariciado de todos Era este Y es el que más he disfrutado Porque es algo tan íntimo Y es algo tan espectacular Porque compartir con la voz de oro De Cuba Es un compromiso Es un privilegio Y es darnos cuenta Que estamos vivos A través De esa transmisión Que tu alma comunica Que tu espíritu Nos Exalta A través de tus manos A través de tu canto Entonces hemos hecho dúos Contra canto Este Piano Me has acompañado Te he acompañado He cantado solo Has cantado sola Hemos improvisado Hemos improvisado De todo Pero hay algo que no hemos hecho ¿Por qué no cantamos A capela? Andamos los pianos Para allá Y cantamos Una canción Que ahí sí Tiene la doble Nos Nos la adjudicamos En Yucatán Aquí en México Y naturalmente Es una canción Que así como está La Guantanamera Que le canta A la mujer de Guantánamo Esta es La Bayamesa Que es La que le canta A la mujer de Bayamo ¿Verdad? Y que es también En el himno nacional de Cuba Que es de los más cortitos Y más bellos ¿Cómo dice al combate? Corred Bayameses Bayameses Sí Ahí se refiere Que la patria Os contempla orgullosa Pues Aquí Al grito Aquí serían mexicanos Al grito Del canto Así ¿Qué te parece Querida Argelia Si hacemos Esta canción Que es Yucateca Por una parte Porque la letra Es Yucateca Que se llama Morena Mía Y en México Se conoce como Morena Mía Esta canción Que en Yucatán De hecho Años antes Ya era Muy conocida Como una de las Banderas De la trova Tradicional Que es la Bayamesa De Sindho ¿No? Sí De Sindho Garay Así que Pues hagamos Las dos versiones La yucateca Y la Cubana La cubana Y la yucateca Pero primero Hagámosla Con Con la versión Tradicional Y ya luego Tú me sigues Con la Juntas Vamos Hacemos Lleva en su alma La Bayamesa Tristes recuerdos De tradiciones Cuando contempla Sus verdes llanos Lágrimas Vierte Por sus pasiones Hay Ella Sencilla Ella es sencilla Le brinda al hombre Le brinda al hombre Virtudes todas Virtudes todas Y el corazón Y el corazón Pero si siente Pero si siente De la patria El grito De la patria El grito Pero si siente De la patria El grito Todo lo deja Todo lo quema Ese es su lema Su religión Si Dios Un día Morena Mía Cegará Toda Fuente De luz El universo Se alumbraría Con esos ojos Que tienes Que tienes Pero si lleno Pero si lleno De agrios Enojo Por tal blasfemia Tus lindos ojos Dios te arranca Para que el mundo No se alumbrará Con una alborada De tu mirada Aunque quisiera Dios no podría Tender la noche Tender la noche Sobre la nada Porque aún el mundo Se alumbraría Con el reflejo De tu mirar Con el reflejo De tu mirar Tenerte Aún es más hermoso Que quererte Saber que estás presente Que no habrá una despedida Aún cuando no nos trate bien La vida Tú y yo En este mundo delirante Somos dos Para empezar de nuevo Como el sol Que nace día a día Y en su esplendor Se hace la magia Nace la vida Somos dos Y el mundo gira Y siempre Somos dos Y entre dos El alma suave y limpia Ha de volar Abriendo los caminos Para andar Y siempre somos dos Sabiendo navegar Sabiendo navegar Por entre cielo y mar Somos dos Por entre cielo y mar Somos, somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Y el mundo gira Y siempre somos dos Y entre dos Y entre dos El alma suave y limpia Ha de volar Abriendo los caminos Para andar Y siempre somos dos Sabiendo navegar Sabiendo navegar Por entre cielo y mar Somos dos Por entre cielo y mar Somos, 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 somos dos Somos dos Somos doce Somos�� Somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Gracias por ver el video.